Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a estar hablando de edición de video, este es un video donde te voy a enseñar a cómo editar en Premiere Pro, bien estamos en la versión 2019, lo primero que quiero decir es que muchas gracias por el apoyo que están teniendo estos tipos de video, donde hago primeros pasos para ser un pro, sinceramente impresionante el apoyo, vamos a seguir haciendo este video en varios editores para bueno generalizar vamos a decir así, la cosa es que hubo un mecanismo que funcionó muy muy bien a la hora de hacer todo lo que hicimos en los anteriores videos y fue esto de tener los puntos claros, vamos a aprender 10 cosas que siempre y cuando la tengamos en cuenta en un proyecto, nuestro proyecto va a ser exitoso, sin embargo hay que saber que tú ves esta interfaz posiblemente y no entiendes, es como que la ves pero no ves nada porque no entiendes ni siquiera donde debes de mirar, vamos a hacer que esto funcione de la manera correcta y que tú lo entiendas al 100%, lo único que te pido es que veas este video hasta el final, van a haber momentos donde va a ser muy difícil, cansoso va a ser incómodo de hecho y posiblemente ya te estés rindiendo si no estás acostumbrado a aprender cosas nuevas pero simplemente déjalo pasar y empecemos a hacer cada una de estas cosas, bien lo primero que vamos a tener en cuenta es la organización, la organización viene de parte de prácticamente crear una nueva carpeta y tener todo lo que vamos a usar en el proyecto en una carpeta, por ejemplo ahora mismo yo voy a usar este video, este video que prácticamente es un video un gameplay de call of duty y bueno yo aquí diciendo cosas estilo todo wifi, bien vamos a tener esto y luego voy a tener yo tengo por aquí unos soniditos creo que tengo una canción por aquí el punto número uno ya está prácticamente hecho y es la organización del proyecto, todos los archivos es bueno que lo organizen en una sola carpeta para la exportación y bueno para que lo entren al programa de una manera muchísimo más fluida y todo el trabajo sea mucho mucho más fácil, bien lo segundo sería crear un proyecto así que vamos a aprender a crear un proyecto en Premiere Pro simplemente esto no es lo primero que le aparece de hecho es otra cosa, vamos a ver qué pasa si cerramos el proyecto creo que me aparece la ventana principal para que ustedes vean lo primero que le aparece es esto, esto que están viendo vamos a nuevo proyecto, si no le aparece esto que posiblemente no le aparezca le damos archivo vamos a ver, vamos a quitarlo, le damos archivo nuevo y a proyecto esto para que lo tengan claro y no se pierdan, puede que no le abra, puede que le abra, bien luego aquí si le damos a examinar podemos ir a la ubicación donde queremos guardar nuestro proyecto, es importante guardar nuestro proyecto, yo siempre lo que hago es que en todas las carpetas donde tengo el material pongo una carpeta que se llama PR que significa Premiere y prácticamente aquí guardo lo que viene siendo el proyecto aquí le pongo un proyecto, aquí le pongo un proyecto por ejemplo tutorial, no olvides suscribirte para más, bien si es literal no olvides suscribirte para más, vas a aceptar y bien y aquí tenemos esto, lo primero que ustedes están viendo aquí es algo que ustedes posiblemente no estén viendo en su Premiere y es que yo tengo el layout todas las ventanas diferentes, vamos a ponernos aquí en edición que es como viene el programa por default y prácticamente viene así, ustedes cuando abrieron el programa lo primero que vieron fue algo parecido a esto, vieron dos pantallas, vieron esto y vieron esto, bien vamos a ir a trabajar vamos a ir trabajando con esto que realmente es así como se trabaja y bueno por lo que ven todas las ventanas son desplegables, si hay una ventana le falla pueden venir aquí y simplemente en espacios de trabajo tienen más espacios, o sea quiero decir pueden darle a edición y de lo contrario también tienen la opción de restablecer diseños guardados o bien simplemente restaurar todo que bueno simplemente cositas básicas que ustedes no, cositas no tan básicas que ustedes no van a usar de momento, bien ya sabemos cómo crear un proyecto y el paso 3 sería la importación de materiales la importación de materiales va muy de la mano con el paso 1 que es la organización, ahora lo único que vamos a hacer es pasar los materiales al programa si nosotros queremos, aquí por ejemplo vemos tres botones, en una podemos crear una carpeta o bandeja y por ejemplo podemos poner IMG donde pondremos todas las imágenes pueden poner audio donde pondremos todos los audios, sin embargo miren aquí hay un fallo que es bueno remarcar, esta carpeta está dentro de la otra si yo la quiero sacar afuera yo tengo que venir aquí y jalarla hasta aquí dejando el clip presionado del mouse, esto hará que se ponga al mismo nivel y ya está bien para crear una carpeta que no esté dentro de otra siempre cierrenla, se cierran cuando están hacia adentro, entonces aquí yo creo otra carpeta y pongo crudos esto es simplemente un ejemplo de cómo yo lo haría, entonces al importar archivos simplemente agarro, pongo esto en crudos porque este es el crudo, Premier pone esto y espero que pase bien aquí por ejemplo tengo tres imágenes, me voy a IMG y las tiro, es importante saber que Premier aquí abajo está cargando algo para que no sobresaturen el programa y su computadora no le vaya a dar fallos, bien, dado que ya tenemos cómo se exporta de una manera, importa de una manera fácil, sencilla creo que también podemos importar por otros sitios, pero normalmente yo uso este, también se le puede hacer esto, miren, dar dos clics y van y buscan el archivo que quieren entrar, es un método que funciona y que también mucha gente lo usa, yo no lo uso lo siguiente que vamos a ver es la interfaz y la configuración, cuando digo configuración me refiero a que como tal el proyecto por cierto, podemos guardar nuestro proyecto para que no se nos pierda ni nada, en control S, eso hará que siempre se quede por donde ya íbamos avanzando siempre que vamos editando, es bueno ir guardando las cosas para que si se cierra el programa o cualquier cosa no perdamos todo lo que ya tenemos hecho eso es algo básico, pero es algo que es bueno remarcar, bien, lo siguiente sería la configuración del proyecto y la interfaz esto que ustedes ven aquí chicos, es el navegador de medios, esto no funciona como tal para simplemente ver los archivos y las cosas del canal del video, que estoy diciendo, tenemos opciones de vista, podemos verlo así en cuadriculado o bien podemos verlo también de esta forma que es como más ancho, podemos verlo así o podemos verlo así, a mi me gusta así, sin embargo también tenemos la opción de ampliarlo en las dos escalas, tanto en esta como en esta, podemos ampliarlo, esto es muy bueno cuando por ejemplo voy a poner esto por aquí cuando por ejemplo vamos a ir a ver imágenes, si vamos a ver imágenes, nos carga la de imágenes ahí mismo y bueno tenemos el cosa de verla ahí mismo antes de lanzarla al editor, lo cual bueno pues nos ayuda muchísimo estas imágenes no sé si están en alta calidad porque voy a tener un problema si están en muy alta calidad pero bueno, tampoco son como lo super esencial del video, aquí por ejemplo puedo dar para atrás y voy a volver a poner esto así porque es como me gusta lo siguiente de la configuración del proyecto sería que Premiere funciona en secuencia ¿qué es una secuencia? una secuencia, prácticamente una carpeta dentro del proyecto donde tenemos todo lo que hemos editado, donde tenemos la línea de tiempo ¿qué es esto de aquí? es el timeline, esto que vamos aquí son simplemente previsualizadores y aquí tenemos el control de efectos que ya luego les voy a enseñar bien, lo primero que vamos a hacer aquí entonces es darle un clic aquí, vamos a darle a secuencia y tenemos varias opciones, opciones que pueden verse de hecho bastante, bastante complejas así que bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso aquí por ejemplo, si les aparece así, ustedes se van a ABC HD que es la que yo uso normalmente, es un formato que graban las cámaras Sony se podría decir así, una codificación, yo voy a usar 720 y lo voy a poner a 30 porque es un video simple y no quiero complicarme le doy a aceptar, ahí tienen una opción de poner el nombre yo la salte, pero tenganla en cuenta en los próximos si ustedes quieren ponerle el nombre y si no, bueno, dos clips y pueden renombrar también no es una cosa del otro mundo automáticamente le aparece la línea del tiempo y ya sí que aparece esto entonces ahora vamos a seguir al siguiente paso ya hemos enseñado un poco de la interfaz y la configuración el siguiente paso sería crear textos entonces prácticamente para eso voy a agregar una imagen para que más o menos vean yo por ejemplo agrego esta imagen le hago esto, así se agrega una imagen prácticamente lanzando si ustedes ven, la imagen está muy grande ustedes no saben exactamente cómo está porque bueno, no la vieron al inicio aunque si se van a esta, van a ver que realmente la imagen a ver, si se van aquí, si van a IMG lo ponen así van a ver que realmente la imagen está muy grande esto es porque tiene zoom ya que la imagen es muy grande como le vengo diciendo lo valga la redundancia lo que tenemos que hacer es que cada clip tiene un control de efectos si nosotros lo seleccionamos miren, automáticamente nos da el control de efectos de ese clip aquí en la escala es como el zoom nosotros le damos para atrás y prácticamente aquí tenemos la imagen esta imagen es de proporción vertical por lo cual no podemos hacer mucho zoom otra cosa que también podemos hacer es darle dos clics rápidos y podemos tanto anchar como mover entonces por ejemplo yo la voy a poner aquí esta imagen a ver y lo voy a anchar un poquito así lo voy a dejar ahí entonces voy a ponerle un texto aquí tenemos la herramienta de creación de texto y para crear un texto simplemente le doy un clip donde lo quiero poner vamos a esperar me tardo un poquito voy a poner por ejemplo hola aquí en este texto yo tengo varias opciones puedo cambiar muchas cosas lo primero es la fuente la puedo cambiar aquí y sí este es el control de efectos del texto como tal que es como selecciono el texto y ya tengo el control de efectos del texto y aquí me aparece el texto origen y todo este tipo de cosas yo por ejemplo voy a poner esta fuente que se llama The Bold Phone me gusta el tamaño que tiene pero hay algo que todavía no me termina de gustar y es que miren aquí es importante que tengan esto remarcado para que todo le aparezca bien y lo pueden hacer siempre y cuando tengan esto en la herramienta de texto nosotros le podemos poner sombra al texto entonces por ejemplo yo agrego sombra la sombra me la dan en un gris que no me gusta así que yo la pongo a negro y aquí tengo un nivel de opacidad de esa sombra yo lo pongo al 100% para que se vea full negra entonces aquí por ejemplo yo puedo poner ya no sé un texto por aquí por donde yo quiera más o menos entonces miren ahí por ejemplo ya tengo mi texto a ver y tengo mi texto como tip en efectos vamos a ver donde están los efectos que bien aquí prácticamente ustedes saben que tenemos esto también si le damos aquí tenemos la ventana de los efectos por decirlo de alguna manera yo en mi espacio de trabajo lo uso en otro sitio pero normalmente Premiere la trae aquí así que es importante simplemente decir o usarla también otra cosa que podemos cerrar paneles que no usamos para bueno para tener esto como que más cerca por ejemplo actualmente el proyecto de medios está aquí pero imagínate que efectos están muy lejos yo quiero traer a ver vamos a ver como lo hago para traer efectos más cerca y yo lo puedo ir moviendo así también ven lo pongo aquí al lado y ya tengo mi proyecto aquí en lo que voy a estar trabajando y los efectos aquí mismo lo que yo le quería enseñar sobre este efecto es la disolvencia disolvencia esta es una transición que nos trae Premiere las transiciones aquí son complejas este no es un programa como tal simple si ustedes quieren programas más simples yo tengo video de cómo editar en Filmora y de cómo editar en Premiere Pro en Premiere Pro no en Sony Vegas le voy a dejar los tutoriales por aquí y bueno yo agarro la disolvencia cruzada y la tiro aquí y agarro otra disolvencia cruzada y la tiro aquí y que es lo que voy a hacer con esto que miren el texto aparece el texto se va queda muchísimo más cool podemos hacer animaciones podemos hacer muchísimas cosas Premiere no tiene imposibilidades por decirlo de alguna manera pero esto es algo sencillo de ver otra cosa es que si nosotros damos click nos acercamos nota cuando nosotros hacemos zoom aquí hacemos zoom a donde tenemos el puntero puesto esto es importante porque por ejemplo yo quiero hacer zoom aquí ahora le doy aquí y me hace zoom ahí cuando nosotros hacemos zoom que nos acercamos a esto nos aparece esta barra esta barra nos permite poner la transición más corta eso hace que bueno tengamos una transición que no dure tanto digamos y bueno es súper cool son cositas sencillas que vamos a ir aprendiendo bien ya sabemos cómo crear texto pero todavía no sabemos cómo se corta y cómo se hacen cosas básicas para editar un video así que vamos a a ir viendo algunas cosas básicas bien yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar este crudo de la Call Duty lo voy a poner aquí lo voy a poner así las personas pro de Premiere saben que esto no está correctamente bien lo de tirar un video simplemente así pero esto no es para pros esto es para personas que quieran aprender este programa nuevo así que bueno no me voy a sentir mal por hacerlo así que simplemente aquí yo voy a buscar una parte por ejemplo donde quiere empezar el gameplay quiero empezarlo por aquí que yo voy a hacer gente si yo quiero empezar por aquí yo aquí tengo las herramientas de Premiere y esta herramienta es la que me permite cortar es la cuchilla esta herramienta yo la pongo con la tecla C o la pongo simplemente dándole clic aquí yo le doy un clic pack y automáticamente yo la corto si yo quiero por ejemplo eliminar esto mover esto yo le doy a la V y la V es esta tecla ya yo puedo seleccionar y con la tecla de suprimir del teclado o bien simplemente dando clic izquierdo puedo borrar como tal y también funciona entonces yo voy a mover esto hasta aquí y por ejemplo aquí yo tengo este ching de gameplay ven aquí tengo donde lo mata entonces por ejemplo quiero volver a cortar porque no quiero que se vea ese ching donde él muere simplemente corto y bueno voy a buscar otra parte a ver vamos a ir adelantando bien aquí ya le está corriendo de nuevo doy un clic elimino y aquí un tip si ustedes ven un espacio así le dan clic izquierdo le dice eliminar rizo el rizo es prácticamente el espacio de sobre entre dos clips eso quiere decir que automáticamente me los va a unir ¿entienden? es como que quitará el espacio entre esos dos eso está muy bueno y para seleccionar el rizo simplemente le dan aquí para seleccionarlo ven es como un espacio en blanco y le da y eliminar rizo y ya con eso lo tenemos ven aquí ya vuelvo bien el mato uno aquí aquí podemos cortar de nuevo y voy a buscar una parte más interesante del gameplay por cierto el gameplay está sumeado ahora me acabo de dar cuenta porque el gameplay estaba en 1080 y estamos editando a 720 cuando ustedes estén editando a 720 y los clips sean muy grandes ustedes pueden simplemente sombrear así de esta forma le damos clic izquierdo y le damos ajustar al tamaño de fotogramas esto va a hacer que el clip si es más grande se ajuste para que entendamos esto mejor vamos a poner una imagen porque posiblemente no sea tan fácil de entender aquí si le damos dos clics rápido a algo tenemos un previsualizador recuerden que yo le dije que esto eran dos previsualizadores entonces le doy otro clic aquí quiero ver simplemente cuál es esta imagen bien otra dos clics aquí para ver cuál es la siguiente imagen bien esta imagen voy a agarrar esta imagen y a ver si esta imagen me la rep porque Premiere tiene algunos fallos ok si no no tuvo problema con esta imagen esta imagen por ejemplo miren lo grande que es se ve grande la imagen es así pero se ve así aquí porque porque estamos editando en una secuencia a 720p y esto tiene muchos píxeles vamos a dar a propiedades miren esto tiene 5 mil y pico de píxeles y solo estamos editando en 720p y aquí está entre mil y pico entonces lo que vamos a hacer es darle clic izquierdo ajustar al tamaño de fotograma y me va a poner la imagen así de pequeña que pasa que el Premiere aquí va súper mal lo ve eliminada de hecho la foto porque la foto tiene demasiada resolución y es como si estuviéramos editando a 5k por alguna razón aunque es una foto Premiere lo ve de esa forma no me juzguen no sé por qué pasa lo siento Adobe no es lo mejor del mundo bien luego de que ya entendemos lo que son los cortes y todo esto y bueno cómo nos movemos y todo esto sería bueno también entender cómo agregamos cosas a la escena nosotros agregamos cosas como ustedes están viendo aquí simplemente con tirarla la situamos en un sitio con esto podemos eliminar el rizo que quiere decir esta foto por ejemplo dura aproximadamente 4 segundos yo quiero que nada más dure 2 segundos yo voy aquí lo pongo en 2 segundos y yo agarro como el el chin de atrás y le puedo hacer así entonces ya simplemente cogí ese pedacito así también lo puedo hacer de este lado y esto es prácticamente también el rizo por decirlo de alguna manera o lo sobrante es una forma de no tener que cortar si quieren también pueden cortar los videos de igual forma y bueno el audio vamos a ver el audio se agrega pero no se agrega aquí arriba nunca esto aquí arriba es para video aquí abajo es donde se deben agregar los audios y solo tenemos 3 pistas y bueno aquí tenemos pistas 5.1 que no vamos a usar entonces le voy a enseñar a cómo eliminarlas le damos eliminar pistas eliminar pista y si ustedes quieren crear pistas de audio porque tienen más de 3 audios no sé la voz o una música quieren poner otra canción le dan agregar pistas le dan aceptar y ya se les agrega automáticamente otra nueva pista lo cual está bastante bastante bien y sinceramente es fácil de hacer en el método de la canción usa exactamente lo mismo podemos ver qué punto nos gusta bien no sé me gusta por ejemplo por aquí corto por aquí la traigo por acá adelante pero no yo quiero un chichín así entonces ya aquí yo por ejemplo tengo la música que quería vamos a ver perfecto es amazing entonces ya por ejemplo tenemos muy muy bien claro lo que son las cosas básicas para editar que son cortar editar el rizo agregar cosas podemos agregar cosas encima de otras cosas por ejemplo esta imagen la podemos agregar encima de esto y miren así que a ver esta imagen es esta imagen entonces esta imagen yo le voy a dar a ajustar clic de fotograma y aquí abajo voy a poner un pedacito del vídeo para que se entienda mucho más lo que quiero explicar entonces miren por ejemplo imagínense que aquí voy a bajar ok baja el sonido para bajar el audio le damos clic izquierdo ganancia de audio y por ejemplo aquí ponemos un menos en los decibelios esto es muy complejo en muchas cosas chicos pero es necesario que ustedes vayan aprendiendo esto aquí la ganancia se mide en decibelios como tal quiere decir que por ejemplo yo aquí le pongo menos en total nosotros tenemos un aproximado de 60 decibelios quiere decir que si yo pongo menos 60 sería como poner mute automáticamente no se escucharía nada por ejemplo aquí yo le voy a poner un menos 25 para que se escuche bajito bajito entonces miren por ejemplo como se vería el gameplay a ver aquí hay una música que es un poquito indeseable ven pone la canción vamos a ponerle el efecto de disolución de disolución cruzada a esto para que entre smooth y se vea así vamos a ver y prácticamente ya ahí ustedes ven si quieren agregar todavía otra foto más encima pueden incluso poner otra foto no sé entonces ya ven como se van editando cada una de las cosas así y bueno aquí abajo también pueden agregar varias cosas yo creo que esto sería como ya lo máximo usar fotos y videos sería el punto 7 que prácticamente era lo que estaba acabando de explicar de cómo se usaban las fotos y cómo se usaban los videos en todos los sentidos así que creo que ya no podemos editar esto bueno la música prácticamente les enseñé a subir y bajar el audio que también era un punto muy muy necesario y las transiciones es un punto un poquito difícil de hablar de las transiciones porque vamos a ver Premiere no es un programa que se destaque por traer buenas transiciones si ustedes quieren un programa con transiciones yo les recomiendo que usen Filmora y este tipo de programas que son como más fácil pero bien otro tip que les voy a enseñar es que si ustedes quieren duplicar algo ustedes presionan Alt y se llevan ese algo y ya lo tienen de nuevo duplicado bien dicho que ya luego de explicar este tip vamos a disolución cruzada y miren si nosotros lo ponemos entre dos clips automáticamente se vuelve una transición la podemos usar en todo ven es como una transición hay muchas más transiciones pero son como muy complejas de hablar por decirlo de alguna manera entonces aquí por ejemplo miren y aquí food de nuevo entonces sería algo como más o menos más o menos entienden sería simplemente algo básico una transición básica hay algunas más transiciones como por ejemplo pasar a negro o pasar a blanco que bueno pasar por ejemplo a negro es una transición que tú puedes usarla al final de tus videos para que pasen simplemente a negro y ya sería como se acabó el video también está pasar a blanco y algunas cositas más estas son como algunas vamos a ver transiciones de video tenemos barrido tenemos algunas cositas que realmente se pueden ir usando el barrido creo que es de una dirección a otra ven algo como esto que realmente está bastante bastante bien vamos a ver el barrido de degradado creo que me gusta si barrido de degradado me gusta suavizar aceptar creo que con esto ya lo conseguimos y es como a ver ven es como que pasa son transiciones básicas que realmente nos ayudarán a los videos no son del otro mundo pero bueno no está nada mal no está nada mal entonces chicos lo último que nos falta el punto 10 sería exportar y prácticamente sería sacar nuestro video imagínense que nuestro video ahora mismo va a ser esto vamos a ver lo voy a prácticamente lo que hice fue cortar y bien otra cosa que podemos hacer como transición esto como el tema de las transiciones es que hay un efecto llamado fundido exponencial o ganancia constante la ganancia constante la usamos cuando vamos a hacer una transición de audio de un audio a otro audio para que se vea como que hay una transición suave bien el audio realmente cambio de un audio a otro pero no se siente tanto es como suave ahora si no usáramos esto a ver vamos a ver vamos a ponerlo aquí ven como se siente si usamos esto miren como se siente es como sendes es más suave y eso está muy bien es simplemente algo que quería poner y esto sería como una muy buena transición de audio en caso de que vayan a poner transiciones de audio vamos a usar una transición de video y vamos a usar lo arriba de degradado la voy a poner aquí y luego la disolvencia disolvencia cruzada entonces aquí la disolvencia vamos a eliminar esto y aquí vamos a poner un fundido exponencial a este audio para finalizar es como que se va yendo el audio ven aquí por ejemplo otro tip que no había enseñado si ustedes le dan clic si ustedes tienen el audio vinculado por ejemplo y lo quieren desvincular quieren que no esté junto entonces pueden desvincular y automáticamente quitamos el audio de un video y lo podemos eliminar por ejemplo en este caso yo lo voy a eliminar porque no lo quiero esto es un punto muy bonito que realmente era necesario bien lo vamos aquí bien para no darlos con duda voy a poner un texto jaja ya para para que haya un poquito de todo un poco un poco de todo entonces vamos a darle una disolvencia cruzada al texto y ahí estamos bien ahí tenemos un mini videito entonces lo que necesitamos ahora es exportarlo tenemos varias formas de exportar la primera es presionando control m y no pueden tener más cosas por aquí o sea si el video acaba ahí y acaba ahí y ya tienen que saberlo se acaba a ver se acaba aquí acaba aquí otra es seleccionando una área ustedes le dan a la tecla x ponen esto aquí y automáticamente ustedes seleccionan el área que quieren renderizarla el área que ustedes quieren sacar le dan control m y sacan esa área aquí podemos borrar esto la selección y si nosotros tenemos esto y ya no tenemos nada más por acá le damos a control m y el programa lo hace en automático reconoce simplemente eso lo hace en automático y nos ayuda muchísimo en ese sentido entonces por ejemplo ya sabemos cuál es el video aquí lo podemos previsualizar por si acaso tenemos alguna duda y bueno aquí hay varias cosas a tener en cuenta por ejemplo la velocidad de fotogramas dependiendo la velocidad que ustedes quieran de fotograma pueden deseleccionar esto estoy hablando todas las palabras lo pronuncio mal pueden deseleccionar esto y simplemente le ponen la velocidad de FPS que ustedes quieran esto era importante crearlo con la secuencia pero bueno le ponen la velocidad de FPS que ustedes quieran por ejemplo aquí en el bitrate yo les recomiendo que si van a subir un video en 720 lo pongan a 7.5 si ustedes quieren pasense de BR1 a CBR que es Content V-Ray para que solo tengan una sola línea si no se les complica tanto y si van a subir un video a 1080 lo ponen a 12 si el video tiene 60 FPS y a 8 si el video es simplemente a 30 FPS los FPS si ustedes no saben lo que es es bueno que lo busquen en internet pero es como el formato de fotogramas del video miren lo suave que se ve esto es porque este video está grabado a 60 FPS entonces en el acabado del audio simplemente vamos a bajar aquí y tenemos una velocidad de kilobytes por segundo la podemos poner por ejemplo de 160 a 128 o bien dejarla en 320 porque no nos va a poner como que mucho peso en el video aquí podemos usar la previsualización o no usarlas no sería un cambio drástico y si queremos mucha mucha calidad le podemos picar a esto pero el video va a tardar más en cargar aquí por ejemplo es lo más importante es donde sacamos es el nombre de salida le damos un clic y por ejemplo aquí podemos poner este es mi video este es mi video no sé algo así y ya tendríamos como donde guardarlo le damos a guardar y bien ya cuando le demos exportar este video se va a guardar ahí otra cosa el formato recuerden que si no lo tienen h.264 pónganlo porque ese es el formato que estamos usando y bueno si ustedes también en algún momento ven que no entienden nada de esto pueden simplemente venir aquí y yo quiero subir un video a youtube en 720 le dan youtube 720 yo lo quiero subir en 1080 youtube 1080 yo lo quiero subir en 4k youtube full hd 4k esto es si ustedes ya no son tan expertos en esto simplemente usen las plantillas simplemente de una forma básica entonces chicos este ha sido todo el video espero les haya gustado realmente solo faltaba darle al botón de exportar yo no le voy a dar porque ya lo tengo bueno no pero este ha sido un video largo no son videos cortos estos tipos de videos espero les haya gustado espero les haya ayudado muchísimo y espero me apoyen con su like y su comentario y me digan que le ha parecido el video porque la verdad estoy muy a gusto con el desempeño del canal en estos últimos días bye bye yo no le voy a dar